Música Esta es una de las tribunas que hay desplegadas a lo largo de la calle Sarabia aquí en Melo y es desde uno de los lugares donde se puede disfrutar de este carnaval espectacular que tiene la capital del Cerro Largo pero desde muy temprano ya se empieza a generar movimiento y una de las curiosidades que tiene este carnaval son las reservas de los lugares donde la gente trae sus sillas plegables y las va colocando atadas con candados y de la manera que sea asegurando su lugar para disfrutar de uno de los mejores carnavales de nuestro país Música Fuegos artificiales que iluminan el cielo de la capital de Cerro Largo y anuncian el comienzo del desfile del carnaval Estamos en la ciudad de Melo Estamos disfrutando de uno de los carnavales más importantes de nuestro país Música Cuando les dijimos que habían personajes en el carnaval de Melo no les mentíamos Miren qué personajes que tenemos acá Todos colegas nuestros A ver, bueno, ¿cómo te llamas? Santiago Cerondo ¿Sos de acá de Melo? Sí Tu nombre, periodista, acá con el micrófono Leandro Afonso Ponce de León ¿De quién fue la idea de armar este equipo? Del señor Aparicio Varte ¿La idea fue de él y la hizo él o solo fue la idea? La idea y la ayudó a hacer a la tía ¿Cómo viven ustedes el carnaval? Y sinceramente De generación en generación nos vamos transportando El carnaval es una fecha que se recuerda honorablemente a Melo Buen periodista Tiene labia Bueno Labia A ver, cámara ¿Cómo ve usted el carnaval? Muy bien Igual son los chiquitos para salir en rapadura ellos ¿Dónde van a salir? Yo Allá Venga, pongase acá Mirá Mirá qué belleza ¿Cómo te llamás? Gabriela ¿Cuántos años? Nueve ¿Nueve? ¿Vas a bailar? ¿No? A ver, ¿vos vas a bailar? No ¿Tampoco? ¿Y por qué tanto disfraz? Tanta preparación ¿Y por qué en rapadura se salta? No se va Ah, se salta Solo van a saltar Y a gritar Y a gritar Saltan y gritan A ver, ¿cómo sería una salida de ustedes en rapadura? ¿Cómo sería una salida de ustedes en rapadura? Muy bien, muchas gracias Así que disfruten del carnaval Muchas gracias Adiós 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 Sergio, gracias por recibirnos en el Carnaval de Melo. Bueno, una enorme alegría y un saludo a toda esa barra que está disfrutando el Carnaval del Sur, que es otro lindo carnaval que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene ese gran carnaval en Artigas, tiene carnaval en La Pedrera, tiene carnaval en Montevideo, tiene, bueno, carnaval en Melo, por supuesto, pero tiene carnaval en todos los rincones del país. Y en cada pueblo del Uruguay el carnaval se vive de una manera muy particular. El Carnaval de Río es el más grande, yo no cambio el carnaval de Melo por el de Río, pero la barra de Freud y de Muerto no cambia el carnaval de Freud y de Muerto por el de Melo. Así que, porque cada quien vive el carnaval a su manera, a su modo, con la idiosincrasia de cada pueblo y se va perfeccionando el modo de hacer carnaval a la manera de cada uno. Realmente es una enorme alegría recibirnos. ¿Cómo se ha vivido este año? Y mirá, mirá, mirá esa cantidad de gente y la respuesta está sola. Hay una gran intensidad en la vivencia del carnaval. ¿Por qué este año se apuntó a traer a Mangueira y a Salgueiro? Bueno, no puedo dar yo la respuesta, lamentablemente. Es una respuesta que solo los carnavaleros pueden dar. Fueron ellos los que tomaron la decisión, fueron ellos los que hicieron la elección, fueron ellos... Bueno, y de ellos es el acierto, de ellos es el mérito, porque no le erraron nada, ¿no? Contrataron a Mangueira, contrataron a Salgueiro y estaban contratando a la campeona del carnaval más prestigioso del mundo y estaban contratando a la otra que entró a Placé ahí a siete décimas y además con el mejor Samba enredo junto con el de la campeona, ¿no? Sergio, gracias. Es gracioso. ¡Gracias! Gracias.